Más blanda que la espuma que sujece en las olas, su frente es el destello del sol meridional, su voz es el susurro del viento entre la fronda, su talla es la palmera que me cerveja. Mañana cuando lejos de la mujer querida, la noche de la ausencia me envuelva en su crespo y le consagré todas las ansias de mi vida, aunque se haya olvidado la egrata de mi amor. Más blanda que la espuma que sujece en las olas, su frente es el destello del sol meridional, su voz es el susurro del viento entre la fronda, su talla es la palmera que me cerveja. Más blanda que la espuma que sujece en las olas, su talla es la palmera que sujece en las olas, su talla es la palmera que sujece en las olas. sin hacer las olas 31 benediativas, su talla es la palmera de costes en las olas. las olas